Muy buenas a todos chavales, como ya sabréis hace poco han sacado el modo arena de Tarkov, un modo nuevo que es bastante sencillo en realidad. Es un 5 contra 5, el equipo azul contra el equipo rojo y se trata de eliminar a todos los enemigos del equipo contrario o capturar un punto cuando lo activan. De esa forma ganas una ronda, el primer equipo en llegar a 5 rondas ganará la partida. El problema es que es Tarkov y no hay interfaz y no hay nada de información por lo que nunca sabes dónde están ni los enemigos ni los aliados y esto provoca pues que muchas veces haya daño entre aliados e incluso pierdas rondas porque un aliado se ha cargado a todo tu equipo, estaréis viéndolo en pantalla. Así que es un modo muy divertido, me lo he pasado muy bien y os voy a traer una especie de recopilación de mis primeras partidas con mis primeras impresiones y a ver a vosotros qué os parece. Yo os lo digo en serio, lo estoy disfrutando un montón. No me enrollo más chicos, os dejo con el vídeo. A ver, mira. Comandamos, muy bien y preparaditos para darle gas al modo arena, le tengo unas ganas, me estoy desbloqueando esta clase, me queda subir esta barrita de experiencia gente, 54.000 de experiencia, hoy lo conseguimos, osea a mi no me importa ir con este arma, pero ostia es que la munición, es que la gente va con el casco integral, le disparas con chinchetas, vale, matar a rojos gente. Ese es otro punto, buena GG's, pinchate niño en la vena, hola, hola. Hijo puta, y me saca todo el de ahí el cabrón. ¿Nos hacemos el ace gente? Ah, me lo ha quitado. No sabía que se podía hacer por ahí. No sabía que se podía salir por ahí, GG's. ¿Va? ¡Time de ajo! ¡Aj, cojita te vvtame! ¿Va eso? ¿Va eso vida? ¿Veo eso vete? ¿Veo eso vete? ¿Veo? ¿Veo? ¡Veo eso vete! Vete! ¿Qué me ha hecho? ¿Al equipo entero, gente? Así se desbloquea la clase nueva, cabrones Así sí Esta clase me gusta mucho, mira, mira Oh my, 100.000, eh Nah, qué locura lo que cuesta Pero lo recuperamos, en un game Lo tenemos hecho, cabrón, mamá Tú, hasta la pistola no está mal, eh Cuidado, eh Hasta la pistolita me gusta ¿No me ha salido, gente? Pula otro Mala mirilla, un poco kek Pero va, me sirve A ver ahora cómo podemos reventar gente ¿Qué equipo soy? Azul, vale No veo, no veo nada Pero lo maté igual ¿Me cubres? Por ahí Qué bueno No veo nada No veo nada Cuatro de cinco Cuatro de cinco Bien, bien Hasta los guiri diciéndome Bien, bien Nada, me acaba de pegar un busteo de motivación en el colega Debería haber disparado directamente, he dudado si era un enemigo Hostia, pero es que ahora llevo armas de verdad Es que esto es otro rollo ya, eh No lo he matado Me la he matado Me la he matado Se la llevó Bueno, no sé si se ha liado y le he reventado Buena Igual, solo con el tier 3 ya loco, eh Es que cambia el juego por completo No veo a nadie por ahí No veo Otro menos Ahora, si es colega No, 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 no Que no lo ves Puto tonto Hermano, brazarita azul Te estoy ladeando Es muy difícil, eh Jugar con guiris Es muy difícil, eh Es muy difícil Es que se hacen diarrea, hermano Madre mía, que pelea Acabo de ver Vale, sé dónde está el otro ya Fuck ¿Dónde estaba? Quiero verlo Porque he mirado y no lo he visto Vale, ya sé dónde está GG Una putada, eh Una putada Es que mira Nosotros lo hemos jugado muy bien Errores a recorrer, por supuesto Pero no sé por hacer nada Con el equipo que me ha tocado Complicado Comío polla Un montón Pero igualmente me divierto Es la parte buena Somos los rojos A matar azules El bueno lo tengo ahora Vamos a jugar safe Aquí ahora Vale, me he llevado al otro Al menos Me he llevado al otro Va, van cojitos de la polla, eh Están jugando bien NT NT, NT Pero ahora ya al menos Puedo disparar balitas Bien Voy a pillar logro Y voy a intentar flanquearles Creo que va a ser lo mejor Lo malo es que como tienen comunicación Van a saber cuándo les voy o cuándo no Pero bueno Veo uno al fondo Le va a dar la info Que estoy por abajo Pero solo yo Como no lo he matado Y ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Duro, eh! Venga, va. Se puede. Vamos. Vamos a volver a hacer la misma. Estamos en el otro lado. Vale, flanqueo por aquí abajo. ¿No tiene mi colega? ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Bien, este juego podría llegar a ser algo competitivillo tal, pero no sé yo. Lo que videojuego... Vamos a tener que tirar esto de carro, va. Vamos. Let's go. ¿Cuántas rondas son? El primer equipo que llega a cinco rondas ganadas. Es el rojo, ¿vale? Es el rojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! Le doy una balita a mi compañero, pero para que sienta el temor. Para que diga, cuidado, no estamos tan bien. Para que no se relaje. Por ahí viene uno siempre. Tira piña y pusea. Le vamos a esperar. Solo espero que no venga por abajo. ¿Cómo no ha muerto? No, no llego. No, no llego. ¿Cómo no han muerto ninguno de los dos? ¡Ay, cuánto les he pegado, hermano! Pero que me de ese juego muchísimo, cabrón. Yo me lo estoy gozando. ¿Cómo vamos? ¿Vamos 4-4? 4-3. Va, ganamos esta rapidita. ¡Ay, coño! Es que me ha salido el de abajo y el de arriba. A los dos no podía. A los dos no podía, qué lástima. Qué lástima, tío. ¡Oh! ¡Se la sacan! ¿Dos contra uno? ¡Ay, Dios mío! Ahí lo ha visto. ¡Uh! ¡Yes! ¡Let's go! ¡Boggers, chaval! ¡Bien! ¡Bien! 12-3. ¡Bien, coño!